de gran apoyo, recuerden que las grabaciones se va a hacer un canal nuevo estamos trabajando bastante duros con el famoso Smiley por allá, recuperando el viejito por supuesto para mi compadre Gustavo Linares un saludo especial por supuesto que ya nos vemos el sábado también un saludo Gustavo Linares y todas sus chicas que son chicos, me cae de mar, es un saludo especial a las chicas Gustavo Linares, bueno dice para, hoy yo digo la madrida Jocelyn por supuesto, la familia Cruz ahí que nos acompaña, como no, un madrazo chingón, Doniana mi amor, Doniana mi amor saluda la banda sonido tui tui tuis vámonos, se llama y con el que representa bueno, bueno, comenzamos una relación, nos preguntamos me cae de mares, digo si esta mujer yo llegué a conquistarla y a veces nos preguntamos quien estuvo antes que nosotros me cae de mares, damas galleros, esa pregunta nada más y nada menos se la sacamos a la pareja que pues empezamos a conquistar sea como sea la impedaremos pero tratamos de sacarle quien estuvo antes de nosotros y ese tema lo quiero dedicar muy en especial por supuesto para Iván el maldito Sleepy y la familia Lucero que como nos apoya gracias vámonos se llama antes que yo vámonos con el que representa que no sea mi enemigo el Sleepy mientras no sea nuestro enemigo todo está bien podemos perdonar quien estuvo antes que yo chiquita dímelo confiésamelo que suene el de weh, weh, weh ahí va la lucha negra el chalibán el maldito Sleepy Lucero, Lucero, Lucero la guitarrita Giovanni Jiménez de su lápiz al puta no puede escribir yo sin tu amor ay Smiley no puedo vivir cuando te amo lo dice el Sleepy toda la tinta ennegre se quien fue no dicen lo vieron a hacer y crecer ahora todos los barrios los quieren desaparecer pero siempre la banda siempre se la van a pelar sus padres papi chulos ML siempre vamos a tomar y a rifar lo dice el Scrappy locote cachorro dice quien sería antes que yo quiero que estén este tema se va para Freddy Mendes mi amor escúchalo escúchalo oye mi amor confiésame quien fue el que conquistó tu corazón antes que yo y lo destruyó y ahora a mi me toca conquistarlo enamorarlo disfrutarlo que suene ahí va Giovanni Jiménez no está lloviendo ni está tragando todos los barrios locos 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 y se con la voz en gris ladre lo dice el quecho hoy presente el famoso quecho antes que yo antes que yo quien es Hugo échale maldito Iván ese Slipy Lucero que suene nadie te subió a la luna sabor dice a los poderosos de la cumbia dice no presumo una rosa porque no la tengo porque tengo la mujer más hermosa Denis González con mucho amor el famoso Chetos dice toda la PML toda la 5 la 5 1, 2, 2, 2 que suene we, we, we con sentimiento con sentimiento Chony Boy llegaron las chicas poderosas llegó la Jessica Lady Luna Nani, Cristal Natania, Maribel la Sori, María Erika la Cindy con un madrazo perro Dice vámonos para Chaparra Gómez hasta Chicago, Illinois dice para el Montana Jenny para Harry Aguilar Vija Salma Romero y Anayla Baby para Álvaro Girón Angel Flow Kevin Placo y los que me faltaron dice Ay, pa' mis nenas tuis la Iboy la Cari la Monse Nubia Lupita y las Marián y las Marián que me faltaron la Baby la Alma Esa es Jocelyn Cruz dice ay, yo suave y con sentimiento para el Slippi Chony Boy y la tinda y la tinta negra dice y se que se escuche y para mí para la tinta negra siempre siguiendo la huella del rey el maldito Slippi y la familia que lucero siempre con la voz jajajajajajaja y con el fue 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 el que yo ahí va abran paso llegó Albarajas pura Pemele no de la signo dos 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 que yo Miki regreso zurdo tratero marocho peperoni y cali maldito Slippi hasta la roca llegó la grisación Fabai ese lo dice el Edukic su consentida dice para el bofo ahí está para la prima de Linares machur nadie te subió a la luna dice y aunque primero en tu villano nadie te que llegó a la luna oye dice para esa baby maniética mi amor esa noche se va número un número más y nos vamos viene flash ahí va hue 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 ahí va bueno pues estamos quebrosos hasta ahí quedó plaqueada la rolota por supuesto